¿Qué onda gente de Portereología? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy tenemos ya al fin la review de estos guantes que me las han pedido un montón y que ya llevo un rato usándolos. Y no la había hecho por el hecho, no la había hecho por el hecho de que tengo una idea para las reviews y después de la intro se las comenté. Y bueno, antes de empezar me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes. Realmente este año ha sido excelente, el canal ha ido para arriba. Y todo, pero absolutamente todo es gracias a ti wey. A ti que me estás viendo, muchísimas gracias cabrón. O sea, de verdad, se los agradezco muchísimo. No tengo palabras para agradecerles todo lo que son para mí. Realmente ustedes me han apoyado y yo he tratado de darles lo mejor siempre para que realmente creemos una comunidad de porteros excelente. Y pues yo creo que si seguimos haciendo como lo venimos haciendo, con retroalimentación y mejorando un poco, lo vamos a seguir haciendo. Ya saben que estoy a un tuit de distancia, como les dije en arroba por teología, o a un mensaje directo en Instagram como arroba por teología. Así que pues ya saben, les agradezco muchísimo. Y era algo que quería dejar en claro antes de empezar. Y ahora sí, vamos con el video. Ok, ¿cuál es mi idea esta? Yo lo que propongo es, si usted raza, ¿están de acuerdo? Porque creo que es un poco más educativo y creo que les puede servir mucho más que si les son las características. Realmente de un guante, sí, después de comprarlo y usarlo un buen rato, es decir, como estos, uno o dos meses. Darles sí las características, porque es evidente que estas no cambian. Y después darles mis sensaciones, mi experiencia, como lo que hice con los Predator Pro, pero de un mucho más corto plazo, para que no se alargue tanto. Como estos, llevo un mes y medio usándolos, las características es evidente que no cambian y les puedo contar cómo yo siento el guante y si lo recomiendo o no lo recomiendo. Creo que es mejor el unboxing, lo podemos hacer por Instagram TV o incluso por Twitter. Si no me siguen, ahí estamos en los dos como arroba por teología. Neta, subimos ahí contenido diario. Entonces, déjenme en los comentarios qué opinan. Creo que es un poco mejor, más educativo y me parece que es mejor para la comunidad, ¿no? Porque realmente te das una idea de lo que es tener el guante, de lo que es usar el guante por todo lo que les puedo decir yo. Que ya lo usé, claro, no voy a dar mi opinión de un guante que no he usado. Eso lo tienen bien claro ustedes. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Estos son los Puma One Grip One Hybrid Pro. O sea, el modelo es el Puma One Grip One, con uno. Ahí estaré viendo el nombre de mi pantalla. Viene con su clásica packaging de Puma que me parece muy bueno. O sea, muy simple, pero muy bueno. Quitándole esta partecita, realmente creo que el packaging es bueno. Porque es transpirable, es cómodo y le caben un par de cosas más. Así que muy bien ahí, Puma. Me gusta mucho esto. Los vamos abriendo. Como ya les dije, ya los usé un rato. Y como vieron en el video pasado, es de mis guantes favoritos. Por lo tanto, es un guante que... Bueno, ya les diré ahí mis sensaciones. Vamos a empezar rápido por el corte. Como se llama Hybrid, es evidente que el corte es híbrido. Es un híbrido entre corte flat y corte roll finger. Es un roll flat, pero aquí también está cosido como negativo. Pueden observar de aquí hasta acá. Y bueno, aquí es roll finger. Tiene textil transpirable completamente entre los dedos en el corte flat. Que la neta se siente muy transpirable el guante. Eso sí, ese es el corte. Ahora vamos con la palma. La palma es un Ultimate Grip de 4 milímetros. Buena palma, agarre profesional. Todos los porteros que usan guantes Puma, sea Corona, sea Hugo González... O sea, todos usan esta palma. Es evidente, no cambia. Y pues, bueno, tiene el pulgar envuelto por esto llamado wrap por 2. Y también por la parte de abajo. Aquí solo cambia el color del... Ahora sí que del diseño, pero realmente la palma es exactamente la misma. Un poquito señalada más para abajo la palma. No viene tan extendida. Pero bueno, es un plus que te puede dar esta palma. Luego vamos al dorso. Puma lo llama neopreno, pero me llamó mucho la atención y no me había dado cuenta de eso. Nuestro amigo de Helping the Wall Keeper se dio cuenta que parece más textil. Y creo que estoy de acuerdo. Me parece que es un textil o látex body a lo mejor. Pero no me parece tanto neopreno, la verdad. Luego la muñequera es una extensión del dorso. Y pues es evidente que es una pura tira de una sola vuelta. Pues con dos anclajes, uno aquí y otro acá. Con zona de personalización. Cómoda, la neta. O sea, nada del otro mundo. Me parece que ya las muñequeras deberían ser dos vueltas. Y que se estiran. A mucha gente les gustan a mí. Es cosa de gustos, ya saben. Y pues bueno, continuamos con las características. En el dorso se vienen unas inserciones de silicón en toda la parte de acá. Con el logo de Puma y el Puma One 1. Y bueno, más para arriba es realmente un látex muy suavecito. Me parece que es el mismo. Para darle un poco de armado y comodidad. Realmente no hay nada especial para el despeje de puños. A menos de que esto. Pero me parece que queda un poco abajo. O sea, de acá. Continuando. Un detalle que también me he dado cuenta. Es que en la parte realmente del dorso acá, sin contar los dedos. Es un guante muy angosto. Pero a la hora de los dedos se expande mucho más. Pueden ver como aquí es angostito y luego se empieza a expandir. Es un detalle que comentar. Porque yo recomiendo. O sea, estos son 11 y realmente me quedan un poco grandes. Sobre todo en los dedos. Porque como les digo, es muy cómodo en esta parte. Pero acá se empieza a alargar mucho. Yo les recomiendo pedir media talla más chiquita para el ajuste perfecto. Si te gustan más así, pues adelante. Por ejemplo, el pulgar me queda muy, muy suelto. Es un tema que a mí me parece muy incómodo. Pero solo es por el hecho de que los pedí 11. Y hay que saber qué talla son. Es lo que yo recomiendo. Media talla más abajo. Si eres 11, como yo, pedir los 10 y medio. Si eres 9, pedir los 8 y medio. Es un tema ya de gustos. Pero es algo que yo sí recomendaría. Y me parece que de características son todas. Les digo, las quise decir rápido. Para comentarles ya lo que es el tener el guante en uso. Y pues que ustedes también sepan. O sea, como les digo, qué es tener el guante. Si vale la pena comprarlo, cuáles son las experiencias. Y pues ahora sí, vamos a eso. Vamos a empezar con que es un guante muy cómodo. Realmente el guante, tenerlo es cómodo. O sea, realmente no hay ninguna incomodidad. Sobre todo al tener un buen vendaje a este lado. No te preocupa esto. Porque si no tienes un vendaje y te lo quieres amarrar mucho. Suele ser un poquito incómodo. Pero además de eso, el guante es agradable a la mano. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Porque me parece que es incorrecto tener un guante que se te hace incómodo. Y es de gustos, lo comento. Otra cosa es que es súper ligerito. O sea, realmente... ¡Wow! O sea, qué pedo. Les juro, parece que no es... Que es muy armado. Y al tenerlo sí tienes la sensación de armado. Pero al sacarlo es un guante ligerísimo. Realmente, o sea, son muy poquitos materiales. O sea, qué pedo. Pero sí es ligero. La neta, eso sí es un punto a favor. Porque no lo parece. Y ese es otro punto. Que al tenerlo puesto, tiene la sensación... Entre un... Yo creo un balance perfecto, me atrevería a decir. Entre armado y no armado. O sea, realmente muy bien. Sobre todo en esta parte que te cubre muy bien lo armado. Y ya para acá. Sobre todo, como les vuelvo a comentar. Al pedirlos yo de mi talla. Me queda mucho espacio libre. Y pues eso provoca una sensación de ligereza mayor. Porque está colgando ahí el pulgar y ciertos dedos. Que son un poquito más amplios. Por lo tanto, vuelvo a decir. Yo les recomiendo pedir media talla más chiquitos. Pero como dije, es cosa de gusto. Sin embargo, como les digo. Es un balance perfecto entre armado y ligereza. Me parece que un punto a favor. Pero si tuviéramos que inclinar un poquito la balanza para otro lugar. Yo creo que sería más ligero que armado. Sin embargo, no pierdes nada de armado. Es mi parecer que ya los he usado. Ahora, llevo usándoles, como les dije, mes y medio. Principalmente en partidos y entrenamientos en cancha sintética. Este guante. Mi guante derecho, como han visto ustedes. Suele ser más... O sea, se suele desgastar más. Yo creo por la técnica de caída, que es peor. Como pueden ver, ya está un poquito más desgastado. Y este igual. Sin embargo, me parece que han durado bastante bien. O sea, lo sé. Usan los entrenamientos con Kike. Los duros. Y me parece que bien, eh. O sea, la verdad es que a favor. Me gustó mucho eso. Entonces, punto a favor para la palma. El agarre sigue siendo espectacular. Es buenísimo, eso sí. O sea, eso sí. No les va a fallar, se los aseguro. O sea, imagínense que los compré y que siempre los uso durante unos entrenamientos. Y si me gustan mucho, los empiezo a cascar en los partidos. Y estos directos. Dije, ¿sabes qué? Los voy a usar para jugar. Y los hice en un partido directo y me gustaron mucho. El único tema fue lo del pulgar que me quedó colgando. Por el hecho de que los pedí once. Sin embargo, la verdad es que muy bien. Es un guante que me trae sensaciones muy buenas. Sobre todo el hecho de que sea muy, muy angosto esta parte. Y a la hora de los dedos se amplifique mucho más. Me parece una cosa muy inteligente porque es muchísimo más cómoda, ¿no? Si me explico que todo el guante sea muy pegado o que todo el guante sea muy así suelto. Esto me parece una idea muy inteligente de Puma. Que sin duda, como dije en el video pasado, es para mí de las top opciones. Y ahora vámonos al precio. El precio contado está ahorita en 90 libras. Que fue el precio de lanzamiento. Que es un aproximado de 2,270 pesos. Eso, bueno, lo sacamos de Pro Direct Soccer. O sea, es una tienda de confianza. Pero ahorita en esa tienda se encuentra a 59 libras. Que son 1,490 pesos. Que es un precio excelente. O sea, yo creo que los 2,200 los valen, la verdad. Es un guante que yo sí recomendaría por ese precio. Pero al ser sobre todo este color un poquito ya más antiguo. Sin duda creo que buscándole bien le pueden encontrar unas buenas ofertas. Y pagar mucho menos por él. Realmente es un guante que, en conclusión, lo recomiendo al 100%. Porque no es un guante extremo de lo que habíamos hablado en los Moostrong. Es un guante con un balance muy bueno y que realmente cualquiera lo puede disfrutar y le puede gustar. Pero bueno, esa es mi sensación. Espero que les haya gustado este video. Si les ha servido, por favor, coméntame. Y también comentanme lo que les había comentado antes, cuando empezó el video. Lo de las reviews. Si te gusta eso, pues déjame. Oye, sí, fíjate que sí, por esto. Y si no, pues fíjate que no, por esto. Te no me gustaría tener tu opinión. Y pues ya está. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Rolfo de Portología. Espero que les haya gustado. Pasen excelente Navidad con sus familias. Les deseo lo mejor. Muchísimas gracias a todos por todo. Y pues nada, nos estamos viendo.